Todo el trabajo, y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tu control es toda mi verdad Y todo lo que está de mal Tus ojos me llevan lentamente el sol y tu corazón Ya me hablas del amor y el corazón Y el que me recordó, no lo falta de esperanza Y es por ti, es por ti Que brilla en mis ojos hoy, es por ti Te vuelvo a hablar de amor, y es por ti Que calma tu dolor Cada vez que yo te busco, no te puedo escuchar Y siendo un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado si no estás Como eres tu mil felicidad Y todo lo que está Tus ojos me llevan lentamente el sol y tu corazón Todavía me ha caído, amor y el corazón ¿Quién tiene el color? De rojo cuánta eres de él Y es por ti Y es por ti Y es por ti De mi corazón Y es por ti Te vuelvo a hablar de amor, y el corazón Que camina tu dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Que camina tu eres de él De mi corazón Te saludo Y es por ti Y es por ti Y es por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!